Atención, pueblos aledaños del centro poblado Naranjitos, queremos anunciar que por motivos de celebrar su fiesta patronal, en honor al señor de los milagros, este domingo 22, sí, domingo 22 de octubre, llega por primera vez, hasta que ya por fin, la turbulencia sanjuanera más grande del Perú, Zafiro Sensuel, sí, Zafiro Sensuel, de Dennis Quepedo, el de la pluma dorada, estará presente desde las 9 de la noche, en la losa deportiva del centro poblado Naranjitos, sonido ultrapotente, escenario de lujo, luces inteligentes y seguridad toda la noche, Este domingo 22 de octubre, en Baila, Goza y Chelea, con la buena música de Zafiro Sensuel, en la losa deportiva del centro poblado Naranjitos, garantiza Roncal Producciones, no faltes.